Hey que trae familia como estan? esperemos que se encuentren muy bien bienvenidos a otro nuevo video y este va a ser un story time de esta guitarra personalizada que me la gane pero se puede decir que me la regalaron tambien asi que pues bueno la otra vez la mencione y me dijeron que yo hiciera un video sobre esta guitarra asi que pues decidí hacerlo para ustedes y bueno vamos a comenzarles a este de hablar un poquito de la guitarra y luego como fue que que llego a mis manos o como fue que me la gane y todo ese rollo la guitarra es de hecho no tiene como que marca es no tiene ningun papel que diga o sabes que es esta marca lo que podemos ver a simple vista es lo que tiene la guitarra, lo que trae claramente se ve que esta personalizada obviamente aqui viene autografiada por no se que artista o no se quien la firmo pero existe que viene autografiada la guitarra es de seis cuerdas esta muy buena, no esta pesada es como de madera no se si es madera buena o es madera sencilla pero no pesa nada nada la guitarra como pueden ver trae varios detallitos que si es para mi gusto la hace ver unica esta el personalizado que le hicieron es como de vodka es una bebida que usan aqui en los estados unidos yo pienso que en mexico en todo el mundo la usan creo que si porque es una bebida internacional pero bueno bueno la vamos a hablar a empezar a hablar un poquito de la guitarra verdad en la parte del puente trae dos soportes o sea que si viene un poquito reforzada esta guitarra el huesito este me llama la atencion porque es un huesito muy diferente a los que traen las demas guitarras no se si pueden checar ahi si se puede alcanzar a ver a simple vista pero ahi esta guache este de que mas es la guitarra es acustica no es electroacustica porque las electroacusticas solamente traen su pastilla aqui que es para que para que pues se escuche se la puedes conectar en una bocina ah de este lado pues es como plain no trae nada color negra los afinadores son este de ahi esta color aluminio ok las cuerdas estas no las traia yo se las puse son este cuerdas elixir que son calibre 6 se las puse porque pues ahi tengo un chico de paquetes y la quise usar porque las otras no me gustaban lo que me gusta de esta guitarra es que tiene un buen sonido acustico y el sonido es como es un poquito como entre grave un sonido grueso ah de hecho estan un poquito levantadas las cuerdas no echen no se si por ahi se lo grabé pero ah este de estan levantadas las cuerdas de hecho quiero hacer otro video porque me han pedido a que yo haga un video de como es que elijo los huesitos para que baje un poquito las cuerdas y se pegue un poquito mas aqui a la parte del mastil para que no lastimen pues y yo creo que esta guitarra la voy a usar para eso porque pues si la llego a dañar pues no hay pedo osea es una guitarra que pues en si me la gané o me la regalaron como ustedes lo quieran tomar pero guache no me había dado cuenta que aqui trae una etiqueta que dice que esta hecha en china no se si se la pusieron mas ahi como para desde okis o si es es una guitarra china pero bueno lo unico que se es que no se que marca es no trae nada y pues bueno aqui trae su el alma para ajustar de hecho tambien le voy a empezar a mover un poquito ahi para para que bajen un poquito las cuerdas le voy a hacer un video especial para eso y bueno les voy a contar un poquito de como es la historia de esta guitarra como fue que la tengo en mis manos ok resulta que el año pasado mi cuñado Sergio el hermano de la chabrona nos invitó a un evento que hacen aqui en un lugar que se llama Laguna Beach ese evento lo hacen todos los años como una semana antes del 24 que es navidad este es una barra es un lugar donde se reune gente a pisquear y todo el rollo es barra barra no es como un restaurante o ya ven que hay restaurantes que tienen barra entonces no es una barrita pero lo que me llama la atencion que es una barra muy chiquita es un cuartito bien chiquito pero se llena asi de gente no se porque la calidad de servicio o no se pero algo tiene ese lugar que se llena machina y mi cuñado va mucho ahi porque tiene conocidos ahi bartenders que se llevan con el entonces nos dijo ahi saben que van a hacer un evento para recaudar de regalos para los niños de bajos recursos que no sus papas pues no les alcanza para hacerle un pequeño regalo en navidad y obviamente reciban sus regalos entienden entonces me dijo lo unico que tienes que hacer dice es este de traer un regalo se tiene que traer un regalo por persona el precio es de 5 dolares para arriba y ahi tu decidias el tu decides pues que 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 quieres comprar ya sea de 20 dolares 5 dolares 15 dolares 20 dolares entonces pues yo le dije a la chaval no pues vamos estaría chido osea es una buena causa y pues si fuimos a antes de irnos pasamos a la tienda compramos unos dos regalos este yo lleve uno la chavalona llevo otro y llegamos al lugar y pues ahi estuvo el rollo para esto si tu llevabas tu llevas un regalo te regalan un ticket porque iban a hacer rifa de varios de varios premios osea iban a regalar botellas iban a regalar este a a cenas para dos personas en unos restaurantes aqui en este en Hollywood tambien iban a regalar noches gratis en unos hoteles que estan por ahi en Long Beach me parece verdad que si si no y luego paquetes pues de botellas de este de vinos tambien y todo ese rollo y en esa rifa tambien venia la guitarra pero obviamente por cada regalo lo que tu llevabas te iban a regalar este de un boleto para la rifa y pues nosotros nos llevamos dos dos regalos nos regalaron dos boletos pero para eso tu podias comprar mas boletos para que tuvieras mas opcion de poder ganar algun este de a algun regalo y obviamente ese dinero si va a recaudar y si va a juntar para comprar mas regalos para los niños que de bajos recursos entonces nosotros decidimos comprar como aparte de los dos que nos regalaron decidimos comprar como unos tres tres o cuatro los boletos costaban tres por veinticinco entonces de los dos que ya teniamos nosotros compramos tres mas pagamos veinticinco dolares y pues ya empezamos a cotorrear echamos unas chelitas de hecho por ahi en instagram les subio varias historias de cuando cuando me gané esta guitarra entonces para los que para los que me siguen en instagram y están aqui tambien en el canal pues saben de que de que estoy hablando y como estuvo el rollo ese dia asi que pues empezó la rifa cada quince minutos rifaban como unas tres cosas y y otros y otros cinco minutos pues se ponia a chelear la gente todo el rollo y otra vez otra rifa y asi hiciste que al ultimo fue fueron vamos a decir entre comillas regalos mas como mas grandecillos que eran los restaurantes la cena y luego que te regalaban una noche un hotel y la guitarra y no me acuerdo que otro paquete era pero hiciste que que pues fíjense como son las cosas no hay un dicho que dice que lo que va a ser para ti pues va a ser para ti osea empezaron empezó la rifa y todo el pedo entonces este pues quedaba la guitarra ya el señor el dueño de la barra dije no pues este ahora vamos a vamos a regalar la guitarra vamos a anunciar el ganador empezaron a jugar los boletitos y de pura pendejada no se vuelvo y repito lo que va a ser para uno va a ser para uno así que pues así que pues este y pues que dice mi nombre pues Oscar wow mira Oscar se acaba de ganar una guitarra se ganó una guitarra me ganó una guitarra preves guachen te va a decir vídeo próximamente del canal mami estamos en una rifa jajaja esto es que chico esto es cuando fue no 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 net que es una guitarra es una guitarra es una guitarra ésta es una guitarra así que esperen vídeo en el canal esta guitarra me la acabé de ganar y esperen vídeo en el canal tío Ahorita me la llevo y la hubiera de verlo ¿Quieres irlo? ¿Quieres irlo? Tranquilo Toca la boca No esta desafinada No porque esta esta desafinada No porque esta desafinada Está desafinada Estábamos ahi en esa noche Asi que por la chabaluna este A fuerza queria que yo tocara una canción o algo Pero pues entre la cabachada que me iba a entender Osea pues nada y le dije nada nada A mi madre asi que agarre y pues ya Este debia dejar la guitarra al carro Pero te sabes canciones en ingles Si pero pues no las iba a cantar Porque me daba pena pues y luego pues ya tenia unos Unos vinitos encima Entonces si como que me daba penita Pues porque pues estaba en En mi zona de confort ¿Me entiendes? Osea me tenia que salir de mi zona de confort Porque entonces que cantas en ingles Asi que Pues asi les digo asi fue como yo me gane esta guitarra Y si esa noche Si me senti contento porque pues les digo Si la queria ganar Pero por mi cabeza no pasaba que yo me la iba a ganar Pues osea Era mucha gente la que había comprado boletos Pero pues bueno asi que Pues Dios escucho que yo la queria ganar Y pues si me la dio Asi que pues asi fue como yo me gane esta guitarra Y honestamente pues les digo Esta chida a mi me gusta El sonido me tiene De hecho la pensaba yo Este de regalar aqui con los suscriptores Con ustedes Pero el problema es que luego se hace un relajo Pues porque obviamente va a haber un ganador Y entonces luego despues la gente empieza a decir Ah que tengo el pedo Que yo no me la gane Que yo no tengo guitarra Y quiero abrir todo ese rollo Se entiende todo el rollo Pero pues obviamente siempre Solamente hay un ganador Y luego la mayoria de ustedes Son de Mexico Entonces es un rollo enviar este De estos tipos de O como es un poquito grandecita Obviamente voy a ocupar una caja grande Entonces es un rollo Es dificil pues Y luego si llega quebrada O cualquier cosa Las paqueterias avientan las cosas asi a la brava Y no las cuidan pues No le dan el trato que se merece al producto Y este de Y por eso decidí a decir Pues sabes que mejor Va a ser algo complicado Y pues yo creo que Vamos a esperar un poquito mas Por si tengo alguien que Que vaya para Mexico o algo asi Y pues obviamente la lleve Y se la puede entregar al ganador Si llego a hacer la rifa en un futuro Pero pues si ya pensaba rifar Ustedes digame si les parece buena la idea Y si usted dice que si Pues la vamos a tomar en cuenta Y vamos a ver que rollo Pues asi fue la historia de esta De esta pequeña guitarra de como fue que me la gané Les digo que tiene buen sonido y todo el rollo a mi me gusta Y Y pues si lo unico que pues no No trae es que marca es Pero pues lo de la marca es Es lo que queda sobrando no Mi opinion Asi que Pues si familia Asi es como les digo que esta guitarra Es la primera guitarra que yo tengo Este personalizada De hecho De hecho ustedes siempre me han dicho Que porque no personalizo una de mis guitarras Y si estoy pensando a hacerlo Pero por el momento pues No hay billetes pues Y si creo que sale como unos 400 o 500 dolares Puedes personalizarla Y luego depende el dibujo que quieras Porque si es muy detallado pues solamente te cobra un poquito mas Porque es mas el trabajo que invierte El que tiene que hacer el trabajito ese Asi que bueno pues este Dejenme saber que les parece esta guitarra Si les gusta o no les gusta Les digo es nada mas acustica No es electro acustica Tiene buen sonido Ta chingona A mi me gusta Y pues Que les puedo decir A ustedes juzguen Y dejenme saber en los comentarios que les parece Asi que pues nada Compartan los videos Espero que estos videos sean de su agrado Y si les gusta pues dejenme saber en los comentarios Que vamos a estar haciendo mas History times Seguidos para el canal para ustedes Y pues nada Pues si quieres este Echarte una platicada con nosotros Si tienes alguna pregunta Síguenos en Instagram Por allá nos vemos Allá es donde estamos mas activos También en Facebook Si gustas Ahí también si me mandas un mensaje Yo te voy a contestar Yo soy el que contesto los mensajes Porque hay algunos que me dicen Que no soy yo Que a lo mejor lo contesta alguien mas Pero no Yo contesto los mensajes personalmente Asi que pues Síguenos por allá Y ya sabes pues suscríbete al canal Si este Si no te has suscrito Activa la campanita de notificaciones también Para que te lleguen las notificaciones Cuando nosotros subamos videos Y comparte nuestros videos Que seria de mucha ayuda para nosotros Asi que Si nos regalas un like Voy a estar agradecido contigo Asi que nos vemos en el proximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!